Que lindo que era verlos caminando, un alma sola dividida en dos. La orilla de ese mar los encantaba, quedaba todo quieto alrededor. Hermosa fue la vida que llevaron, la suerte no les quiso dar un sol. Curioso es que su risa iluminaba, hasta el día que se más se la llevó. Se queda con su foto en un rincón, y sueña encontrarla arriba. Escucha susurrar un disco viejo, que su clara una vez le regaló. El sigue con su vida recortada, sin clara fue una vida sin color. La imagen de sus ratos más felices, hasta ahora siguen siendo su motor. Se queda con su foto en un rincón, y sueña encontrarla arriba. Escucha susurrar un disco viejo, que su clara una vez le regaló. Se queda con su foto en un rincón, y sueña encontrarla arriba. Escucha susurrar un disco viejo, que su clara una vez le regaló. Segunda tarde. Escucha susurrar un disco viejo, que su clara una vez le regaló. Escucha susurrar un disco viejo, que su clara una vez le regaló. La siente, la escucha, la espera y sueña Se queda con su foto en un rincón y sueña encontrarla arriba Escucha susurrar un disco viejo que su clara una vez le regaló La que lleva bien pegada al corazón se alegra de nunca despedirla Pero no va bajo la orilla caminando porque sabe que era hermoso entre los dos Porque sabe que era hermoso entre los dos Porque sabe que era hermoso Pero no va bajo la orilla caminando porque sabe que era hermoso entre los dos